Hola, ¿cómo estás mi amor? Regreso a matrimonio, vamos a bailar cómo se comportó el club de la noche El escenario de granías, que nos llegue Hola, ¿cómo estás mi amor? Te juro que este encuentro no me lo esperaba Háblame, qué viento te alcanzó Oh, si fue el pasado que no lo olvidaba Qué bueno, porque ya está, tenemos aquí Y no sabes qué alegría me da verte Oh, dime si ya lo vistas mi piel Porque yo a ti te quiero hasta la muerte Y yo sufro ausencia mucho más No sabes cuánto me dolió verte Y cuéntame, si te vas a quedar, mi amor Que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Para ti, para ti, para ti Y cuéntame, dime qué no dirás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar para toda la vida ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar, qué te vas a quedar, mi amor Y no sabes qué alegría Si te vas a quedar, qué te vas a quedar, qué te vas a quedar, para toda la vida Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti, para ti ¡Breni, Maribel! ¿Y dónde están los más románticos esta noche? Los más enamorados cantan con nosotros Y cuéntame, si te vas a quedar, qué te vas a quedar, qué te vas a quedar, para toda la vida Y cuéntame, dime qué no dirás, mi amor ¿Qué te vas a quedar, qué te vas a quedar para toda la vida? Señoras y señores, fuertes los aplausos para los amantes esposos Pero fuerte, fuerte, fuerte para Freddy Luis y Maribel Janet Como siempre esta noche acompañado de señores padrinos de religión y aros Señor Leonardo Huanca Mamani, señora Martina Escobar de Huanca Felicidades Freddy y Maribel Y no puede faltar esta noche, Freddycito El beso, como siempre, el beso tradicional El beso del amor junto al romántico de la cumbia ¿Sí? Nosotros cantamos y tú vas a estar besándote feliz, ¿sí? Para que todos los que no se han casado todavía se antojen ¿Sí o no, padrino? Así tiene que ser A la cuenta de chicos, señoras y señores, en el escenario Aquí está Miguel Olías y los Ilegales Y el beso fue de Maribel, el beso Para ti, para ti, para ti, para ti Mamita Cosari, mamita Pocuaca Por allá tarde, la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi mi luz en un par Y no lo dudé Y no lo dudé Así abrió en el entré Me pareció como si de repente Fue otro país Un hombre viejo se me acercó Y así me habló Ven a brindar Un vino griego de mi tierra natal El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé De teraz del mar Y me la brindar Y con vino griego Y me voy a cantar Viejas y canciones Que nos hacen soñar Con el momento de volver A lograr Salud, vamos, vamos Dale, salud, dale Salud por los novios Qué rico, rico Para ti, para ti, para ti, para ti Freddy, para ti Y el beso, Freddy, el beso, el beso El beso Para las cábalas de Junior Dios me hablaron del día que Tuvieron que partir Que como padres, hermanos y novia Quedaron ahí Y allí quedó De todo sello El corazón ¿Cómo dicen? ¡Aguien! Ven a brindar Con vino griego Con vino El vino rojo Quisiera recordar Un pueblo blanco Que dejé De teraz del mar Ven a brindar Y con vino griego Y me voy A cantar Viejas canciones Que nos hacen soñar Con el momento De volver Al hogar ¡Dale! ¡Qué bonito! ¡Soy, sal, sal, sal! ¡Ven la felicidad! ¡Ven la felicidad! ¡Ven la felicidad! ¡Ven la felicidad de Solerli! Como siempre, un cariño muy especial para los papás Señor Julio Agustín Condori Jurado Allá en el cielo Que les estaba diciendo Señora Mercedes Ramos Viuda de Condori Señora Demetrio Pocuaca Condori Señora Flora Aguayo de Pocuaca Y para toda la gente linda Que está presente Compartiendo Este bonito enlace matrimonial Vamos a compartir lo mejor ¡Fredi! ¡Marivel! Aquí está, Miguel Díaz y los Y-K-A-L-E Y la gente más romántica esta noche ¿Dónde están los más enamorados? Quiero ver a los más enamorados ¡Con las manos arriba! Para ti, para ti, para ti, para ti Para Junior Producciones Ahí está haciendo la transmisión de mí ¡Los más románticos que ven en nosotros! Déjeme solo, que triste soy Nada consola mi corazón Déjeme solo, con mi dolor ¡Los más románticos que ven en nosotros! 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Déjeme solo, que vaya a enseñar No tendría mi soledad Déjeme solo, quiero aceptar Hacia sola, mi realidad ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Para sí, para sí, para sí, para sí, para sí! ¡Sí! ¡Y dónde está la familia con Mary? ¡La familia con Cuaca! ¡Eh! 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 ¡ Ahora sí Miguelito Una fotito Para las cámaras De Junior Producciones Dice Ahí está Con los padrinos Con los amantes Esposos A ver Vamos a posar Vamos a posar Bien bonito Ahí está Sonría Sonría Todos los que quieren Sacar la fotito ¿Dónde está Junior? Ahí está Junior Junior Ahí está Por ahí nomás Nos vas a decir No se sacaron la fotito Ahí está La fotito Y una canción Dedicada con mucho cariño Para la esposa De Don Freddy Maribel Y para todas las mujeres Hermosas y bonitas Les canta Miguelonías Rico Y regale Palatí, 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 palatí Mujer bonita Mujer hermosa Para el mejor regalo de Dios La mujer Vamos a bailar Oye mujer Tú me has conquistado Y como decir Lo que llora por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso nomás Decirte lo que siento Y como vijate entre mis brazos Y ya Novia Y se va Y se va Y se va Mira que te va salgo Sanochero Esto es la electrocumia, desde la paz Bolivia, Miguel Díaz, para ti, para ti Yo me he enamorado de ti, y puedo ver la piel, y un ritmo en tu piel, y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo, y como de ti, los lloran por ti, yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decíte lo que siento, pico ubicarte entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso nomás Decíte lo que siento, pico ubicarte entre mis brazos y ya Y amarte, amarte por siempre mujer Y ahora si los hablamos ¡Qué rico, rico! Para ti, para ti Freddy y Maribel, quisiéramos que bailen toda la noche con nosotros Pero los invitados se están esperando, no hay que se los esperar Por ahí se van al lado, al lado igual hay matrimonio No, mentira, mentira, vamos a seguir compartiendo canciones Éxito, Freddycito, feliz matrimonio papá Y Diosito, les bendiga Maribel, igual, de la misma manera Ahí está, muchas carizas para toda la gente linda ¿Dónde está la familia Condori? ¡Levátenme la mano arriba! ¡Familia Condori! ¡Familia Pocuaca! ¿Dónde está la familia Pocuaca? Ahí está, con mucho cariño Un saludo medio especial para Johnny Para Johnny Chipana ¿Dónde está Johnny Chipana? Un saludo para Johnny Chipana Ahí está, de parte de Teniente Javier Y para toda la gente linda ¡Veinamos! ¡Felicidades, Freddy y Maribel! ¡Y los más románticos de esa noche! Mi amor me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, desear y perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más Vivir sin ti Y la soledad Me va a matar Que tonto fui De garrito Ustedes cantan No soy Y arriba, arriba ¡Eh, rico! ¡Eh! ¡Eh! Ahí te vas Para ti, para ti ¡Eh! Y con todo cariño Para toda la familia Ramos La familia Pocuaca ¿Dónde está la familia Pocuaca? ¡Oh! Arriba Yo sentí a Dios Y fue algo cruel Y yo lastimé Tu corazón Ay, sin razón Y yo desprecí Tu sentimiento Lo valoré Arriba, arriba Freddy, Maribel En el día de su matrimonio ¿Cómo dice? ¿Y dónde están los más enamorados esta noche? Dicen No puedo más Vivir sin ti Y la soledad Me va a matar Que tonto fui De llegar a ti Y yo sin tu amor No soy feliz Arriba Arriba Para ti, para ti Hey, 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 hey Para ti Y yo sin tu amor Y yo sin tu amor Y yo sin tu amor Otro de ser este bonito Enlace matrimonial El día de hoy Uno de los bravantes esposos Freddy, Maribel Felicidades Y a toda la gente linda Que están disfrutando Este bonito show ¿Dónde está la cervecita? Quiero que me levanten Arriba la cervecita Salud, salud, salud Eso Qué bonito Seguimos bailando Seguimos gozando Éxitos y canciones Que suenan y dicen Así Para Freddy y Maribel Ayer me dijeron Que de veces cuando Preguntas por mí Arriba Dale Hey, hey, hey Arriba la cervecita Por allá Señoras y señores Aquí está Un éxito Una melodía Conocer Ayer me dijeron Que de veces cuando Preguntas por mí Ayer me dijeron Que yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes Ni por ti Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas El hablar de mí Ay, hey, hey, hey Arriba, arriba, arriba Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti Yo me pregunto Oh, 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 oh Check it out ¡Felicidades! Con todo cariño, como siempre, para toda la familia Condori, para toda la familia Pojuaca, para Julio Agustín, que está bendiciendo desde el cielo a sus flamantes hijos, Freddy y Maribel. Y para toda la gente linda que está con nosotros, hay que bailar, hay que disfrutar canciones y éxitos que suenan y dicen así. ¡Ale! Y la gente más romántica esta noche. ¡Déjole! ¡Para sí, para sí, para sí, para sí! Eres fuego de amor, luz del sol, lugar y tierra, por donde pasas, de caso allá. Mujer, tú naciste para querer, has luchado por volver, a tu tierra y con tu gente. ¡Has vuelto, Melina! Melina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, taralara y rara. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor, taralara y rara. La uña de tu canto y tus raíces, Melina Cuando agarrí tus ojos grises, Melina ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Para la gente de Junior Producciones! ¡Ahí te va! ¡Tres teorías! ¡Piros ilegales! ¡En el Patrimonio de Freddy Barribe! ¡Y lo más romántico se dice! Tu vida, tus razones, tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Alza tus manos, hazle a Dios Que le escuche tu voz ¡Has vuelto, Melina! Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma y el amor La uña de tu canto y tus raíces, Melina ¿Voy me agarrí tus ojos grises, Melina? ¡Melina! ¡Melina! ¡Ahhh! Los aplausos, los aplausos Qué bonito Sí, para ti Mil felicidades a toda la gente linda que está con nosotros Un saludo muy especial para el padrino de Torta Gilbert Omar Ibáñez Mamani Aide Miriam Callizaya Ticona Ahí están los padrinos de Torta, cariño para ellos Esta noche tan especial Y también para los padrinos de Rion y Aros Leonardo Huanca, Martina Escobar de Huanca Seguimos bailando, seguimos disfrutando Para toda la gente linda que está llegando de a poquito A este matrimonio tan especial ¡Predi Maribel Dixen! ¡Vamos arriba! Y la gente más alegre Señoras y señores En el escenario Aquí está El romántico El caballero de la cumbia Señoras y señores Miguel Orián Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Como dice Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Y para olvidarte He buscado una razón Y para olvidarte Y no puedo Tantos bellos contos Y saludo, y saludo Y así llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Y compartiré con esos tristes contos Me duele tanto No te das cuenta Me estás matando Me estás matando Un poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Arriba Arriba ¿Qué has hecho de mí? No puedo vivir sin ti No te das cuenta Y arriba, arriba los más románticos Y la gente más alegre esta noche Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Como dice Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti He buscado una razón Y para olvidarte He buscado una razón Y para olvidarte Y no puedo Porque disfruté Me dejé Tantos bellos contos Y así llorar Y sentir en mi soledad Que no valgo nada Y así Compartiré con esos tristes contos Me duele tanto No te das cuenta Me estás matando Poquito a poco Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin ti Y esa noche Y esa noche que vivan los grandes esposos Y que vivan los padrinos Y que vivan los padrinos Por aquí Y los aplausos Los aplausos Fuerte fuerte Para todos ustedes Ahí está Felicidades A toda la gente que está participando Y está presente el día de hoy En este bonito enlace matrimonial De Freddy Luis Y la señora Maribel Janet Como siempre Acompañada de toda la gente linda Que lo quiere Que lo estima Que lo aprecia Saludos para todos ustedes Hay que bailar Hay que disfrutar Porque en el escenario Aquí está El señor Miguel Urias Y nos sigue ¿Quiénes? ¿Quiénes? Un pedazo de luna Mi corazón me anda buscando ¿Y dónde te has ido? Cariñito mío ¡Arriba! ¡Rico! 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 ¡Uy qué rico! Y eso Suena así ¡Hey! 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 ¡Y a ella más alegre! Con las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! Y los brazos arriba ¡Hey! ¡Hey! Y las palmas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Gente a Freddy! ¡A Maribel! Un pedazo de luna Mi corazón queda buscando ¿Y dónde te has ido? Cariñito mío Cariñito mío Cariñito mío Cariñito mío ¡Hey! 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 Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Pedazo de lona Mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Y te encontraré Y no te digaré ¿Cómo dicen? Yo no sé dónde irás Y con qué andará Te extraño cada día más y más Mi corazón te anda buscando ¿Y dónde te has ido, cariñito mío? Yo no sé dónde irás Y con qué andará Te extraño cada día más y más Mi pedazo de lona Mi corazón te anda buscando Y dónde te has ido, cariñito mío ¡Para ti, para ti! ¡Eso sí! ¡Báilalo! ¡Ahí se va! Comadritas, compadritos Salud, salud, salud Hay que servirse la rica cervecita Con buena música Buena compañía En este matrimonio tan especial De Freddy y Maribel ¿Dónde está la cerveza? Levántenme la mano Arriba lo que está con la cervecita Salud, salud, salud Compadritos ¡Eso! De dos en dos, como se dijo Ahí está muy bien De uno en uno Ahí está Y para toda la gente linda Que está con nosotros Bailando y disfrutando Éxitos y canciones Aquí está Miguel Orías Y los Ilegales Unas cachañitas Unas cachañitas de oro En el matrimonio de Freddy y Maribel Para ti, para ti, para ti ¡Yora! ¡Para Jory Sijona! Y los palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! Y los brazos arriba ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está Jory, Ticona? ¡Jory! ¿Cómo dice? ¿Cómo estará mi hermanito? Para los años que perdí Quedando sola mi viejita Mi padre al cielo unido Inversando la sanidad Que me alegre de todo mal Tiro y beso A mí está aquí Que ya me dé su bendecido ¡Ey! 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 Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti! Y salí de esta colonia Patrona del pobre ¡Ey! 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 Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Ey! 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 Oye, oye ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué sabroso! Para Freddy y para Maribel Ay, sí, dame mi vida Mi corazón herida porque he sufrido Al lo verte más Ha pasado el tiempo De aquel juramento que un día hicimos Ay, sí, dame mi vida Mi corazón herida porque he sufrido Al lo verte más Ha pasado el tiempo De aquel juramento que un día hicimos Todo se olvidó Hey, 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 hey No sé lo que has hecho tú Para que te quiera Me habrás abrogado o no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quiera Me habrás abrogado o no Pero así te quiero Vamos arriba Vamos arriba Ven allá A bailar, a bailar Y esto se baila así Como dice Hey, 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 hey ¡Vamos a los padrinos, los padrinos! ¡Un, dos, tres! Si me quieres, si me quieres, si me quieres, mi amor Si me quieres, si me quieres, si me quieres, mi amor Si te gusta, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gusta, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, dime jodias, si me odias, dímelo Si me odias, dime jodias, si me odias, dímelo Me desprecias, dímelo, no me quieres, dímelo Mi amor, respetí, dímelo, no te gustó, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres, dímelo Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si te gustó, dímelo, si me adoras, dímelo Si me odias, si me odias, si me odias te dímelo Si me odias, si me odias, si me odias te dímelo Me desprecias, dímelo, no me quieres dímelo Mi amor, reces, dímelo, no te gustó ¡Dímelo! ¡Sí, señor! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo en tu corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señoras y señores! Hoy, mañana y siempre En tu corazón está ¡Diguero días, si no, si me quieren! Parece que siento Un recuerdo muy grande de ti Porque te has reparteado de mí Yo por lo tanto que seas así por ti Siento morir, siento morir, por ti Siento morir Quiero que comprendas lo que te quieres Quiero que comprendas lo que te amas Siento morir, siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón Quiero que comprendas lo que te quieres Quiero que comprendas lo que te amas Siento morir, siéntelo, 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 siéntelo en tu corazón Siento morir, siéntelo, siéntelo, siéntelo en tu corazón ¡Rico! ¡Rico! ¡Sabor! 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 ¡Ligeronías y los ilegales! ¡Oye! ¡Rico! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y las palmas arriba, sí! ¡Y las palmas arriba, sí! ¡Señoras y señores! ¡En el escenario! ¡Miguel! ¡Jurias! ¡Vá para allá! ¡Para ti, para ti, para ti! ¡Esa chiquilla que me mira! ¡Quisiera ser su dueño! ¡Esa chiquilla que me mira! ¡Quisiera ser su dueño! ¡A que feliz me sentiría! ¡Si ya me aceptaría! ¡A que feliz me sentiría! Si ella me aceptaría, mis ilusiones y mis sueños Navegaría en sus ojos, mi pasión es un deseo Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos ¡Hey! ¡Hey! ¡Arriba! 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 ¡Vaviria Ibañez, amiga Caizaya! ¡Vaviria Huanga! ¡Vaviria Escobar! Esa chiquilla que me mira, quisiera ser su dueño Esa chiquilla que me mira, quisiera ser su dueño ¿A qué feliz me sentía? Si ella me aceptaría ¿A qué feliz me sentía? Si ella me aceptaría Mis ilusiones y mis sueños, navegarían en sus ojos Mis ilusiones y mis sueños, navegarían en sus ojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Mis pasiones y deseos, calmarían sus labios rojos Chiquilla bonita, dame tu pasión Y dame un poquito de tu dulce amor Chiquilla bonita, dame tu pasión, dame un poquito de tu dulce amor Eso sí Saludos para toda la hinchada de la familia Pacheco, dice Ay, está toda la familia Pacheco, se ha venido toda la familia Pacheco Familia Calizaya, ¿dónde está la familia Calizaya? Familia Ibañez, la familia Huanca, familia Escobar, ahí está Para la familia Condori, ¿dónde está la familia Condori? Familia Pocuaca, ahí está, con todo cariño para ellos Vamos a cambiar de instrumento y queremos presentarles canciones Nos vamos a poner más románticos, porque en el matrimonio de Freddy y Maribel Hay que disfrutar buenas canciones, buenos éxitos, románticamente Con el caballero de la cumbia tropical, con el caballero del sentimiento Para todos ustedes, gente linda, estas canciones solo dicen Así para Freddy y Maribel ¡Vamos, maestro! El ritmo de Tunancala Nos vamos a poner románticos Desde el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Mi vida, amor, mi pasión Ese canto flor de Aleli Siempre narro dentro de mí Amándote como grande sí Y con el sentimiento de siempre Le canta el amor Y con el sentimiento de siempre El ritmo de Tunancala Mi vida, mi pasión Música En el día en que yo te vi, simplemente me enamoré Amándote con presión Recuerdos siempre llevarás Pueblos de mi amor Donde te entregue mi corazón Recuerdos siempre llevarás Pueblos de mi amor Lugar donde te conocí ¡Vámonos, maizanos! Este es el sentimiento ¡Ay! ¡Dicen! Es el cariño para los novios Un abrazo para Freddy Luis Y Maribel Janel ¡Felicidades! ¡Sí! Recuerdos siempre llevarás Pueblos de mi amor Donde te entregue mi corazón Recuerdos siempre llevarás Pueblos de mi amor Lugar donde te conocí Recuerdos siempre llevaré, pueblo de mi amor, donde te entregué mi corazón Recuerdos siempre llevaré, pueblo de mi amor, lugar donde te conocí Hermoso río Guaicheño, tú que sabes desde amor, sabes que te amo con pasión Y también es el mirador, testigo de don, pero amor, sabes que te amo por siempre Hermoso río Guaicheño, tú que sabes desde amor, sabes que te amo con pasión Y también es el mirador, testigo de don, pero amor, sabes que te amo por siempre Y los aplausos, los aplausos fuerte, fuerte Seguimos bailando este ritmo tan bonito, tan especial de la trinatada Con la voz maravillosa de Miguel Orías Para todos ustedes gente linda, esta canción les suena y dicen así Con el sentimiento hecho canción Una composición de Aidera y Mundo Esta canción la grabamos hace más de diez años atrás Y la voz de Miguel Orías Para ti, para ti, para ti Al cielo quiero olvidar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció, que te sigo amando Este es mi sueño Al cielo quiero olvidar, que te sigo queriendo El tiempo me convenció, que te sigo queriendo Amando, que se excepción Habelo sin duda, que te sigo queriendo De friends e helper, que te expresen A pasado en el doy año, te sigo queriendo A veces dejó la puerta reabierta Así lo quiero gritar y que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Así lo quiero gritar y que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los daños, te sigo esperando A veces dejó la puerta reabierta Han pasado los daños, te sigo esperando A veces dejó la puerta reabierta Han pasado los daños, te sigo esperando Te sigo amando Mientras me sigo en nuestra casa te supera Te llevas de toda mi vida La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te dormía entre sus brazos Mientras me sigo en nuestra casa te supera Así es Echa paso, echa paso Furia, furia Este sentimiento ¡Vamos, por el sentimiento del amor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Y los abrazos, los abrazos Seguimos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Señoras y señores, este es el sentimiento hecho canción Con ustedes, Miguel O'Diaz y los ilegales Estoy muy triste en la vida, mal haría mi destino, a ir a un vido Estoy muy triste en la vida, mal haría mi destino, a ir a un vido Como quisiera tomar tu vida, de tus flores Ya se podría tener el letal del olvido Como quisiera tomar tu vida, de tus flores Ya se podría tener el letal del olvido A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Todo ese sentimiento Así que Para Junior Producciones Desde el mar joven en la vida, amaba con el alma, a ir a un vido Desde el mar joven en la vida, amaba con el alma, a ir a un vido Tantas traiciones, tantas mentiras, he tenido Y a bailar, 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 El dolor que está libando aquí dentro de mi pecho Ay, ay, rápido, ay, rápido, tengo casado Mi dolor, el dolor que está libando aquí dentro de mi pecho ¡Se acabó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese sentimiento! Entre licor y licor, pronuncio tu nombre, mi amor Con el sentimiento de siempre, le cantamos al amor ¡Se pateamos, se pateamos! ¡Este es el sentimiento hecho pensión! ¡De calorías y los ilegales! ¡Para ti, para ti, para ti, para ti! Entre licor y licor, pronuncio tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor y licor, pronuncio tu nombre, quisiera olvidarte, pero más te recuerdo ¡Así! ¡Felicidades! ¡Felicidades, soy Andy Luis! ¡Marie de Chaney! Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que tomo, se va toda mi suelta Si es que cometí un error, Dios mío, perdona En el vaso que tomo, se va toda mi suelta Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto, te querés de tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Que destino injusto, te querés de tanto La gente va a ser alegre esta noche, vamos a bailar Y pensarías negarme llorando, pensarías negarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Julita, no será como tú quieras, paisanidad Y pensarías negarme llorando, pensarías negarme sufriendo Esta vez te equivocaste, Julita, no será como tú quieras, paisanidad Gracias, gracias, felicidad y felicidad Vamos, gracias, gracias Chau, 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 chau Muchísimas gracias gente linda, los queremos mucho Esta fue la presentación de Miguel Urias y los ilegales en el matrimonio de Freddy y Maribel Permiso Miguel Urias y los ilegales Chau